La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de valores y, por supuesto, de contenidos académicos. Los niños se juegan con ellos su vida de adultos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos y, por supuesto, de contenidos académicos y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y, por supuesto, de contenidos académicos.